Historia de la filosofía La filosofía es siempre una respuesta a lo que la ciencia deja sin explicar. No por casualidad la filosofía está perpetuamente en el margen de las ciencias, en sus afueras y arrabales. Merodeando, no puede ir más allá. Su objetivo son los restos del conocimiento científico, los rebojos del saber operatorio. Podemos disfrazar estos rebojos con el vuelo de la lechuza, pero aunque la filosofía se vista de seda, filosofía se queda. Lechuza o buitre Preservemos la imagen de la lechuza para la filosofía. El buitre es más bien icono de sofistas. Pero no olvidemos que la filosofía es una forma excéntrica de ejercer la sofística. Los caminos de la filosofía son los ámbitos que las ciencias ignoran, desprecian o silencian. A veces incluso fueron caminos silenciados por los imperativos e inquisiciones de la propia filosofía, vestida ya no de seda, sino de teología, religión o fundamentalismo filosófico. Los filósofos o hablan de religión o hablan de política. No por casualidad esos son los contenidos históricos de la filosofía, la religión en el antiguo régimen y la política en la edad contemporánea. Difícilmente cabe admitir un contenido sustantivo en la filosofía. Un saber parasitario, genitivo, más que un saber de segundo grado. No todas las filosofías son iguales. Esto es algo que no debe olvidarse jamás. Pero allí donde la ciencia habla, la filosofía calla. Incluso a veces ocurre algo peor. Cuando la ciencia habla, la filosofía se convierte en sofística. De hecho, la sofística es la filosofía que no se calla ante la ciencia. En todas las épocas, la filosofía ha sido una explicación a preguntas que la ciencia ignora. El máximo esplendor de la filosofía corresponde a aquellos periodos de mayor decrepitud o limitación operatoria de las ciencias. A media que cada ciencia amplía su campo de operaciones, cada filosofía ve mermada su propia capacidad de maniobra. Por este camino, la filosofía puede convertirse incluso en un ergotismo o mero pasatiempo de ignorantes. Y en efecto, la posmodernidad ha hecho de la filosofía precisamente esto. Un pasatiempo de ignorantes cuyo hábitat es Internet. Esta es la mayor denigración que puede hacerse de la filosofía porque equivale, en primer lugar, a declarar su inferioridad ante las ciencias y, en segundo lugar, a afirmar su inutilidad ante esas mismas ciencias y ante las exigencias de la vida real. La filosofía ha sido siempre el terreno en el que se mueven quienes no saben manejar con resultados positivos las operaciones científicas. En su lugar, se limitan, en el mejor de los casos, a hablar, escribir, dar consejos, a la paremia de la obviedad solemne, a la presunta literatura sapiencial, al saber, al especular, a organizar contenidos preexistentes, a conversar sobre lo que todo el mundo sabe, a divulgar libros de autoayuda y autoengaño, a dialogar monológicamente, como Platón, arrogándose siempre una suerte de superioridad moral. En el peor de los casos, algunos filósofos se limitan a comerciar con la sofística, el engaño, la seducción, el simulacro, la mojatra de las ideas. Porque en el fondo, lo hemos dicho, toda filosofía es una forma excéntrica de ejercer la sofística. En aquellas épocas en las que las ciencias y su operatividad parecen resolverlo todo y dar respuestas a todo, la filosofía acciona sus celos, sus sospechas, sus condenas, sus complejos, sus censuras. Emergen los hermeneutas, los ventrílocuos del lenguaje. Filosofía y religión son parientes cercanas, comparten infancia, siniestra y genealogía, traicionera, y con frecuencia se comportan bien como enemigas íntimas, bien como aliadas contra terceros objetivos comunes, entre los que con frecuencia se encuentran la ciencia y la literatura. Cuando procede, la filosofía es la secularización de la religión. Cuando no, la religión preserva a la filosofía, por lo que pueda suceder, o pacta puntualmente con ella amistad y lo que surja. La filosofía muestra sus furias cuando alguien trata de usar la razón sin consultarla. A los filósofos se debe esa engreída frase, atribuida a Fa Aristóteles, a quien si no, Cervantes sólo la usa en contextos burlescos. Quijote, parte segunda, capítulo 51, que declara con jactancia ser amigo de la verdad y de Platón, y disponer de potestad para elegir libremente, entre una y otro, amicus platos et magis amica veritas, como si la verdad necesitara de la amistad de nadie, y menos de la de los filósofos. Así, todo filósofo genuino disputa siempre en nombre de la verdad, como si los demás no tuvieran derecho a ese hacer lo mismo, y no menores razones, en nombre de sus propias actividades profesionales y oficios particulares. Y pelea el filósofo por el monopolio de la razón filosófica, contra cualesquiera otras razones humanas. Platón disputó la razón filosófica, negándosela a la literatura, como si no fuera posible una crítica de la razón literaria, es decir, una crítica del racionalismo literario. Platón se esforzó por presentar siempre a la filosofía como una aliada de las ciencias, como si las ciencias, al igual que los tiranos de Siracusa, necesitaran a Platón, o a su filosofía, para algo. Los escolásticos, en una edad media que había convertido a la teología en la reina de las ciencias, hicieron de la filosofía una religión. Nótese que muchos filósofos, no todos, al menos hasta el siglo XVIII, fueron también científicos. Después, o fueron esencialmente científicos, o fueron solamente filósofos. Filósofos idealistas, valga la redundancia. Toda filosofía, por el hecho de serlo, tiende al idealismo. Un filósofo, cuando habla, nos dice más sobre aquello que ignora que sobre aquello que sabe, salvo que actúe como un sofista. ¿Qué nos ha enseñado Spinoza sobre Dios? ¿Quién ha visto la cara del inconsciente de Freud, su cuerpo o sus órganos? ¿Qué nos ha aclarado el Dasein de Heidegger? ¿Quién se ha encontrado alguna vez una mónada de Leibniz? ¿Qué nos explicó Platón sobre la geometría, o sobre la locura que no nos demostrara mejor, respectivamente, tales de Mileto o Hipócrates de Cos? Incluso el propio Gustavo Bueno niega la existencia de la humanidad, pero afirma la operatoriedad de un ego trascendental. Todo filósofo piensa con la mente de un adolescente. Newton es un hombre que se hace preguntas filosóficas a las que da respuestas científicas. Con él, las ciencias se divorcian definitivamente de la filosofía. En adelante, la filosofía será sólo una hermenéutica de la realidad, cuando no algo mucho peor, una sofística al servicio de la democracia, o contra ella. ¿Qué ciencia construyó Platón? ¿Qué actividad científica llevaron a cabo Kant, Hegel, Fichte, Herder o Nietzsche y sus discípulos? ¿Qué ciencia cultivó Heidegger, filósofo del nazismo, primero y de la posmodernidad, después, y Gadamer y Habermas? ¿Y sus discípulos? ¿Dónde está la obra científica de todos ellos? ¿Dónde está la obra científica del idealismo alemán? Mejor no nos hagamos estas preguntas, porque no todos los caminos de la historia conducen a Roma. Algunos llevan a Auschwitz, porque, desde finales del siglo XVIII, la ciencia prescinde de la filosofía como quien se libera de un lastre insoportable. La impedimenta histórica de las ciencias no fue solamente la teología, sino también, y con creces, la filosofía. La filosofía ha cortejado todas las formas de poder, ciencia, religión y política. Hoy día, sólo la política, bajo el formato de ciertas ideologías, le muestra algún puntual aprecio, por parasitismo mutuamente conveniente. La religión se siente traicionada, desde el siglo XVIII, definitivamente, por una filosofía que desde esa centuria pactó con las ciencias su propia supervivencia, pero no la de sus creyentes, que dejó a merced del origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Con frecuencia, no siempre se cita el título completo de esta obra de Darwin, 1859, acaso por evitar encontrarse con la palabra tabú del alemán actual, raza. Desde entonces, la filosofía se hizo muy a un pin solidaria con la religión, legitimó determinadas luchas por la supervivencia y cortejó con cinismo el apoyo de ciencias emergentes. Pero las ciencias, además de no necesitar a la filosofía, no olvidan ni perdonan los cuernos que históricamente ésta les puso al aliarse con la religión y los fundamentalismos teológicos durante las edades media y moderna. Lo cierto es que la ciencia es lo único que, verdaderamente, hace prosperar la vida humana. Ni la religión, ni la política, ni la filosofía han alcanzado nunca los progresos de las ciencias, ni sus logros vitales para el ser humano. Con frecuencia, ni siquiera los han permitido en numerosas ocasiones históricas. Religión, política y filosofía han sido muchas veces obstáculos muy cruentos en el desarrollo de las ciencias, históricamente y también actualmente. Con el avance de la edad contemporánea, la filosofía, tras fracasar en todos sus intentos y pretensiones de disputarle a las ciencias desplegadas con una fuerza constructiva sin precedentes el monopolio de la razón, reacciona con violencia, se rearma dialécticamente y se viste de moral. ¿Y qué hace? Lo de siempre. Condena, denigra y deslegitima aquello que se opone a su propia supremacía y maldice la ciencia, la impugna y desautoriza. Surgen así los Nietzsche, los Freud, los Heidegger, los hermeneutas de la sospecha. En realidad, solo son hombres resentidos ante el éxito ajeno. Nietzsche, el hombre al que no quiso ninguna mujer, las inteligentes, menos. Freud, que quiso ser Darwin, naciste escuervo y presumís paloma, que diría Lope de Vega. Heidegger, filósofo fracasado del Tercer Reich, porque si la razón no es mía, mejor que se muera. Si la verdad no es mi amiga, que no lo sea de nadie. Si la filosofía no es la reina de la noche, aquí no amanece ni Dios, y el culto a la ciencia se pagará con la muerte de todo Dios. Hágase el nihilismo. La razón ha muerto es el imperativo que exige el filósofo allí donde alguien más autorizado formula una razón más seductora, más convincente o simplemente más poderosa que la suya propia. La filosofía tiene mal perder. No sorprende en absoluto que desde el siglo XVIII la filosofía se haya recluido hasta la nadería y lo trivial, en el terreno del idealismo alemán primero y postmoderno después. Si disponemos de una ciencia sobre determinada materia, ¿para qué una filosofía? Para engañarse a uno mismo y a los demás. Porque ante el desarrollo de las ciencias la filosofía no tiene nada que hacer más que contarse a sí misma como una historia de sí misma. Como las historias de un abuelo cebolleta que habla de un pasado irrelevante. Cuando la filosofía se convierte en hermenéutica es porque se ha disuelto en retórica, sofística o ideología de sí misma. En libro de autoayuda o en lecciones de ética para geopolíticos, la nueva telenovela o el horóscopo de los ociosos que han reemplazado la curiosidad por la ideología. En publicidad y propaganda de temas de moda, en periodismo, en cultura, en una actualidad que es caricatura de la realidad, es decir, con permiso de góngora, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. La ciencia y curiosamente también la literatura son las únicas actividades humanas capaces de hacer enmudecer a la filosofía o de delatar su sofistería, sofistería histórica y también posmoderna. Hoy, la filosofía se encuentra sin aliados, con la religión ya no puede contar, la ciencia le da la espalda y la política no la necesita porque prefiere el periodismo y las redes sociales. La vida del siglo XXI ha convertido a la sofística y a la filosofía en términos sinónimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!